Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Debido al libre mercado y estrategias de venta entre diferentes marcas, actualmente existen marcadas diferencias entre los precios de los combustibles en piedras negras. La Rancherita del Aire es un comparativo tomando en cuenta los precios de todas las estaciones de servicio locales, y encontramos que existen diferencias de 2, 3 y casi 4 pesos entre los precios mínimos y máximos de la gasolina magna, premium y el diésel respectivamente. En la llamada gasolina verde o su equivalente, el precio más económico es de $13.99 por litro, mientras que el máximo es de $15.99, son 2 pesos que usted estaría pagando extras. En la roja su precio más accesible es de $17.99, pero también llega a costar hasta los $20.99 cada litro, son 3 pesos de diferencia. Mientras que en el diésel, este se llega a vender en los $21.15 como mínimo y $24.99 como máximo, aquí son $3.84 la diferencia por cada litro. Por ello, sería recomendable que usted verifique precios antes de acudir a cargar combustible.